Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo. Viaja a la historia a través de un patrimonio único. Tu destino más cerca de lo que piensas. Ven a Jaén, ven al paraíso. Diputación Provincial de Jaén. Nos encontramos aquí en Dama Juana. Mi nombre es Juana Aceituno y vamos a elaborar la receta de un plato muy andalún, un plato muy humilde. Un plato que considero que no representa tanto a Jaén como a Andalucía. Un plato que se llama un gazpacho diferente, gazpacho campesino. La podemos llamar también, en carta le decimos un gazpacho diferente, limón, lima en este caso y picual. En fin, es un gazpacho, la base no deja de ser un gazpacho, pero con unos matices que os vamos a ir relatando. Unos matices que os vamos a ir diciendo a ver qué os parece. En este caso es un gazpacho para morder, no es un gazpacho como normalmente lo solemos intuir o lo solemos degustar. No es un gazpacho bebido, es un gazpacho que va un poquito bebido y un poquito comido. ¿Por qué hemos decidido este gazpacho? Pues como ya os he dicho, es una receta humilde que creo que nos identifica muy bien a Jaén, que nos identifica muy bien a Andalucía y con la que yo creo que nos podemos llevar una gran sorpresa a la hora de probarlo. Porque son ingredientes muy humildes, son ingredientes que a ser posible nos los traen nuestros propios proveedores de aquí de Jaén cuando es temporada. Y yo creo que es una receta resultona, rica y fácil también. Y sobre todo utilizamos el aceite de oliva que es el hilo conductor de esta receta, el aceite de oliva virgen extra de Jaén. En este caso vamos a utilizar un aceite de oliva que por azar podemos utilizar Bravolium, pero también quiero dejar claro que cualquiera de los 8 Jaén Selección nos podrían valer. Es decir, no hay ninguna predilección, simplemente hemos cogido este al azar como podríamos haber cogido cualquier otro. Bueno, pues si os parece bien, nos vamos poniendo mano a la obra y vamos a ir montando este plato, mientras que os voy contando también un poco las bondades del aceite de oliva, un poco mi forma de entender el aceite de oliva, como es cultura, como es el sustento de esta gran provincia que es Jaén. Bueno, pues si os parece bien, vamos a ir montando el plato que llevaría una crema de aguacate en el centro, una crema de aguacate que simplemente es aguacate triturado con un poquito de sal, un poquito de lima y aceite de oliva. Hacemos una crema de aguacate al aceite de oliva. Bueno. También, bueno, os tengo que decir que el tema de Jaén Selección, de estos 8 magníficos aceites que tenemos, no es ni más ni menos que la crema, como se suele decir, la crema de la crema, o sea, es lo top dentro de lo mejor. ¿Por qué? Porque en Jaén, desde mi punto de vista, todos los aceites son buenos, todos, pero dentro de los buenos están los mejores, que son los Jaén Selección. O sea, aquí los Jaén Selección reúnen los requisitos, los más importantes, como es el cuidado en la elaboración, el cuidado de las temperaturas, la recolección, el transporte, o sea, todo va muy mimado, todo va muy controlado, y por eso, dentro de los mejores están los superiores, que serían los Jaén Selección. Entonces, bueno, mientras que os voy contando un poco mi percepción sobre los Jaén Selección, vamos a ir montando esta receta. Bueno, pues como he comentado antes, tenemos la crema de aguacate al aceite de oliva, que la hemos emulsionado con aceite picual. Aquí tenemos unos tomates cherry, que lo que hemos hecho ha sido pelarlos, y añadirle naranja y aceite de oliva, para que cojan ese sabor. Bueno, no necesariamente mucho tiempo lo podemos dejar, simplemente con un par de horas, otra hora tendría. Y su propio jugo se lo vamos a añadir. Bueno, una vez que tenemos los tomates, nos vamos a disponer a poner la crema de queso. Una crema de queso que hemos hecho con un queso de Jaén, en esta ocasión un queso de la Sierra Sur, un queso de cabra. O sea, volvemos a tirar para la tierra, volvemos a tener Jaén presente en la mesa, con un queso de cabra, que aquí en Jaén, oye, pues lo que más hay son cabra. Entonces apostamos por ese queso. También emulsionado con aceite de oliva. O sea, hacemos una crema de queso, a la cual le añadimos aceite de oliva en crudo. Y como ya veréis, todo va relacionado al aceite de oliva. En Jaén es una gran provincia que el aceite de oliva está presente en todas las casas, está presente en todas las mesas, y como no, en todas las cocinas. Con lo cual, pues bueno, el aceite de oliva es nuestra bandera, es nuestro buque insignia, y desde Damajuana, desde Jaén, junto con la Diputación, lo que hacemos es simplemente poner en alza ese recurso que tenemos, como es el aceite de oliva. Entonces, bueno, aquí ponemos unos puntitos de esta crema de queso. Bueno. Bueno. Vamos a continuar. O sea, ya os voy a resumir un poco. Hemos, tenemos, os hago un pequeño resumen. Tenemos la crema de aguacate emulsionada con aceite de oliva. Luego tenemos esos tomates que le hemos añadido previamente, los hemos pelado, esos tomates cherry, los hemos pelado, y le hemos añadido un poquito de naranja y aceite de oliva. Lo coronamos con una crema de queso, también en este caso de cabra. O sea, volvemos a tirar para la tierra. Utilizamos un queso de la Sierra Sur de Jaén, emulsionado también con aceite de oliva. Y le vamos a poner unos daditos de pepino. Un pepino que va, pepino como estáis viendo, cortado en daditos. Y en este caso, al tomate le hemos puesto naranja y aceite de oliva. Y al pepino le hemos puesto limón y aceite de oliva. Una receta muy sencilla, una receta que todo el mundo la pueda hacer en casa. Y seguramente, aparte de no ser costosa, es muy fácil de realizar. Bueno, y ahora aquí lo vamos a ir terminando ya el plato con este pan rallado. Un pan rallado que se llama Panko, pan rallado tipo japonés. Que nosotros lo que hacemos, lo saltamos un poquito para que tenga más crujiente. Y lo terminamos con un poquito de pimentón. Por eso el color rojo que tiene. Es el del pimentón, un pimentón ahumado. Como todo gazpacho, tiene que llevar su parte de pan. En este caso, como es un gazpacho para morder, a un gazpacho se le incorporamos el pan en crudo, digamos. Bueno, también me gustaría aprovechar este momento, esta receta, para dar las gracias también a Diputación de Jaén por todo el proceso que está realizando con el aceite de oliva. O sea, al final, todos tenemos que ir de la mano y la Diputación de Jaén creo que se está volcando enormemente con nuestro aceite. Y al final, si se vuelca con nuestro aceite, se vuelca con nuestra tierra. Entonces, quiero agradecer también todo ese trabajo que están haciendo. Es un trabajo que muchas veces no se ve, pero que está ahí por parte de toda la corporación y por parte de toda la gente que trabaja. Porque al final el aceite de oliva se ha reconocido como está siendo a nivel mundial. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque es una grasa, quizás no, es la grasa más noble de todas. Es una grasa muy saludable, es una grasa con muchas propiedades organolécticas, alimenticias y, sobre todo, buenísimas para la salud. Entonces, ya os digo, no es porque nosotros lo digamos ni porque Diputación lo diga, sino porque a veces no sabemos lo que tenemos en la tierra, en este caso en Jaén, y no valoramos, a veces no le damos el valor que tiene. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, una de las grandes satisfacciones mías fue llegar a Londres y encontrarme aceites de Jaén. Entro a una, bueno, allí no son bares, allí son pubs o tabernas, y abro la puerta y me encuentro un aceite de Jaén. Yo creo que eso fue, para mí, de las mayores satisfacciones que me pude llevar. O sea, al primer bar que entro en Londres, encontrarme un aceite de Jaén. Bueno, pues ya vamos terminando la receta. Le hemos puesto el pan que os he comentado. Le hemos puesto ahora una cebolla encurtida con vermut y vinagre, para que le dé también ese crujiente que tiene la cebolla. Y lo estamos terminando con unas flores de ajo. O sea, al final, si os dais cuenta, tiene todos los ingredientes necesarios el gazpacho. Y os lo resumo, tiene el tomate, tiene el pepino, tiene el pan, tiene la cebolla, tiene el ajo, pero todo de otra manera, todo visto según mi forma de entender la cocina y adaptado a los medios que hay hoy en día y a los recursos que tenemos. Bueno, y me estaréis preguntando dónde está el gazpacho, porque esto, así, pues claro, bueno, puede ser de todos menos un gazpacho. Bueno, por el gazpacho lo tenemos aquí en esta jarrita. ¿Qué tenemos aquí? Os lo cuento muy fácil. Aquí tenemos agua mineral y tenemos lechuga. Durante 48 horas en un cubo ponemos agua mineral y mucha lechuga y lo dejamos en el frío. O sea, y por acción natural, el sabor de la lechuga pasa al agua. Una vez que pasen esas 48 horas, colamos ese agua, que ya sabe lechuga, y la alineamos con aceite de oliva, con sal y un poquitín de vinagre. Entonces, aquí tenemos el resultado. O sea, vais a ver un líquido transparente, pero con un sabor intenso a lechuga. Es un gazpacho, este gazpacho, este líquido, lo hacía mi abuela en la Sierra Sur, en Valdepeña. Nosotros remanecemos de Valdepeña de Jaén. Y lo hacía mi abuela cuando mi padre y mi abuelo venían del campo, cuando venían de trabajar en los olivos en verano. Por eso esta receta se llama un gazpacho de campesinos. ¿Por qué? Porque este gazpacho es lo que mi abuela le preparaba a mi abuelo y a mi padre cuando venían del campo con mucha calor. Entonces, aquí lo tenéis. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues versionar un poco el gazpacho tradicional. Como estáis viendo, es un agua clarificada, pero si lo pudierais probar, veréis que tiene el puro sabor a lechuga. La pena es que no os llega ni el olor ni el sabor. Bueno. Y lo vamos a terminar con un toque muy mediterráneo, un poquito de lima, para darle frescor. Y lo vamos a coronar con un poco de aceite de oliva, en este caso Bravolium. Vuelvo a repetir, no es porque tengamos ninguna predilección especial, no es porque sea mejor que ninguno, o sea, nada, todo lo contrario, ha sido una elección al azar, pero que cualquiera de cualquier high in selección nos valdría para esta receta. Todos tienen un nivel dentro de lo bueno, tiene un nivel superior, porque, bueno, como he dicho antes, dentro de high in selección, dentro de lo bueno está lo mejor. Y lo vamos a terminar este plato con unas gotitas de aceite de oliva. Bueno, y así quedaría nuestro gazpacho diferente, un gazpacho campesino. Un gazpacho de lechuga con limón y picual. Bueno, pues esta es nuestra propuesta. Una pena de verdad que no podáis probarlo, una pena que no podáis, que os llegue esos olores de verano, esos olores de huerta. Al final, bueno, pues lo que hemos intentado, o he intentado desde Damajuana, es transmitir un poco la filosofía de la cocina nuestra, una cocina muy cercana, una cocina muy tradicional, donde intentamos poner todos esos recursos tradicionales a día de hoy puestos en vanguardia. Y creo que lo resume muy bien el plato, porque tenemos nuestro aceite de oliva, un producto de muchas generaciones atrás, puesto en alza, tenemos nuestra huerta de Jaén, tenemos nuestra sierra en forma de la cremita de queso, tenemos, bueno, todos esos productos que son muy nuestros, son muy de Jaén, y creo que este plato representa muy bien a la provincia. Un plato humilde, pero con un potencial bastante increíble. Así que nada, oye, que muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros, y nada, y invito a que si alguna vez venís por Jaén, pues que podáis probar este gazpacho diferente. ¡Gracias!